¡Coyores! Gracias por la comunidad y a la gente del programa. ¡Suscríbete al canal y compañeras! ¡Puesen las reflexiones! ¡Puesen los votos! ¡Aquí está la gente de Alpada! ¡Aquí está la gente de Santa Cruz! ¡Aquí está la gente de Andón! ¡Y está la gente de Andón y de mis compañeras! ¡La gente de Tuchán y de San Carlos! ¡Aquí está la gente de Andón y de mis compañeros! ¡Esta es una marcha majestuosa! ¡Soy al presidente! ¡No hay por cielo que el que no quiere ver! ¡Eren cuatro datos! ¡Eren sobre un millón de datos y datos! ¡Un milagro de la Sorte Fiscal! ¡Y un paso a todos compañeros! ¡Cada su delencio! ¡La gente de Tuchán y de San Carlos! ¡He seguido! ¡He seguido! ¡Te damos campeonato! ¡Salido de la gente de Andón y de San Carlos! ¡Te damos campeonato! ¡Escueremos que se ha tenido una vista con Arámbita de Amiga!